El personaje del ciclo número 35, el circuito panorámico de aventuras flotas, es la azulota. Es una mariposa monopo azul, la cual se encuentra en todo lo que es la cuenta del lago de Hilo Pango, en la zona sur del lago de Hilo Pango. Hemos decidido como mariposa a la azulita, ya que en San Francisco de Chinameca hay un mariposario que se llama Alas y Flores, el cual se carga de la preservación de la mariposa morposa azul. Pueden visitar el circuito número 35, el panorámico de cumpleas y flotas, ahí pueden observar la mariposa en el mariposario. Y aparte de eso, pueden disfrutar de los maravillosos lugares, como lo forma Santiago de Chinameca, San Miguel de Pesonte, San Juan de Pesonte, entre historias, ríos y aguas, la luna.